En el seguimiento de la evolución de la pandemia, continúa el incremento de casos de COVID-19 y sus variantes y de acuerdo al... En tres semanas entramos en esta aceleración, por lo que es importante visualizar las causales y es la virulencia mayor de las variantes en comparación del virus original, indicó durante su plática con médicos particulares la noche de este viernes, indicó que las cinco localidades que están contribuyendo con el 39,13% de los casos activos son reiteró que los grupos poblacionales que están presentando los síntomas de la enfermedad en este contexto dijo, en cuanto a la letalidad, finalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.